93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso creste que me hagan aquí mi fan, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas pero acabo de terminar de ver una de las series más de disney, uy que está pasando, arruinaron la serenita, si la verdad de live fashion esto me la arruinaron pero no solo arruinaron la serenita, sino arruinaron la villana ursula, porque en la serie animada de ariel, de ariel jr, vimos a esta especie de ursula, pero no es malvada, es buena así que pedo, que pedo, que pedo, es como poner bueno a los villanos de disney, y ursula yo creía que iba a ser la mala de la serie, y al final no muy pésima la serie, además la voz de la mandita ariel es odiosa, es odiosa la voz de ariel, es muy, es que, ah, 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 así habla, odiosa pero bueno, el punto es, que, ursula, yo sin negociar como una villana, aunque en la serie no se ve, pero bueno ¡Suscríbete al canal!